Bueno venga va, vamos a hacer la predicción La calculadora de los últimos 5 partidos de la Liga Smart Bank Si lo estáis viendo en Youtube, porque voy a resubirlo Ahora vamos a estar en directo haciéndolo en Twitch Voy a resubirlo a Youtube Y a ver si... Ya decimos quien sube, quien baja Y toda la movida, de acuerdo Venga, vamos con la vaina Arrancamos con el Huesca Tenerife de esta noche Vamos a poner que gana el Huesca por localía De acuerdo, simple, una localía del tipo simple Y ya estaría Jornada 38 Racing de Santander, Ibiza Hombre A ver El Ibiza Pues yo que sé, ya viene ahí jugándose la vida total y absoluta Y el Racing en casa Después de ganar al Granada Yo voy a decir que gana el Racing de Santander Yo creo que el Racing de Santander Puede ganar ese partido Partidazo Levante contra Alavés Los dos jugándosela Por el ascenso Los dos con más Miu que vergüenza Un partido de amarreteguismo total por parte del Alavés Fuera de casa Y el Levante que no consigue No consigue marcar Un empatazo ahí Albacete-Cartagena El Cartagena que bien confiado después de ganar al Sporting Después de ganar como ganó Pues el Albacete Uy, perdón, aquí se puso uno El Albacete Va a ganar en casa Va a ganar en casa el Albacete Tenerife-Leganés Bueno, el Tenerife en casa También se va a hacer fuerte Contra el Lega Que el Lega, bueno Tampoco oye que tengan ya problemas Ni nada Van a ir por mitad de eso El Tenerife lo mismo Andorra en casa Son fuertes de cojones Van a ganar el Mirandés Y eso que el Mirandés está ahí metido en la puma de arriba Pero va a ganar Yo creo que el Oviedo en casa Va a conseguir su cuarta victoria consecutiva Creo, el Oviedo ¡Grande, David! ¡Grande! ¡Grande, David! Gracias ahí Por el... Grande, Gallu Cuando te vienes a Aviles de Fiesta, Guaje Quédame un poco fuera mano Quédame un poco fuera mano ¿No está en la pomada el Mirandéso? Hostia, vaya descolgada que pegó el Mirandés, tío Hostia, vaya descolgada Yo el Mirandés tenía ¿Cómo que andaba por ahí? Ah, no, y el Albacete, joder Soy gilipollas Nah, me bugué, me bugué, me bugué Me bugué, me bugué Me bugué, me bugué Me bugué Me bugué, me bugué Gente, no os rayéis Equivoquemos ahora mismo con el Albacete y el Mirandés Esto ya lo que tiene en la... Lo que es el Tuntu Ya lo que tiene No pasa nada No pasa nada No os preocupéis Yo asumo Me bugué, me bugué, me bugué Me bugué mentalmente, lo siento Granada e Ibar El Granada viene de perder Contra el Racing de Santander Jugándose el ascenso, la de su puta madre Hombre, yo creo que aquí Van a meter ya el Ibar en casa Van a meter y un paso importante Vale, grande 0-2-28-2-3-4 Grande Vamos a ver, seguimos Zaragoza-Las Palmas Hombre, a ver, Zaragoza Que prácticamente está salvado Las Palmas Que está ahí en la pomada por subir Que lleva además creo que 7 partidos sin ganar Yo creo que ya hay que ganar a Las Palmas Fuera casa y tal Pero yo creo que hay que ganar Yo creo que hay que ganar Creo, eh Pienso que hay que ganar a Las Palmas Creo que lleva, si no me equivoco De verdad, 7 partidos Seguimos sin ganar en Las Palmas Y lo jodido ya que está todavía Pues eso, aquí en cuarto O sea, todavía está aquí a A tiro Pero bueno Sporting Lugo Bueno, yo gente Lo siento por los aficionados del Lugo Ya sabéis que Os tengo en mi corazón Ya estáis descendidos Y será El last dance En el fútbol profesional Hasta la próxima Del Sporting con el Lugo Y ya que Nos diste ese ascenso En 2015 Pues ahora nos dais la permanencia Y a tomar por culo Así de simple Yo creo Málaga-Huesca El Málaga van como tiros, gente El Málaga van como tiros Rubén Castro Marcando 100 O sea, Rubén Castro Se convirtió en el jugador Que más goles Marcó en segunda división En la historia, creo Este fin de semana Van como tiros Yo creo que el Málaga Todavía va a rascar Una victoria al Huesca, eh Huesca está por ahí Por medio Ya pusimos que ganaba Al Tenerife Fuera de casa Entiendo que el Málaga Va a llenar el estadio Hasta los cojones O sea, van a llenar Pero van a meter gente Hasta colgados de los picos Ahí donde tienen los banderes Y el Burgos en casa Contra el Villarreal B Pues lo mismo Con gol de Gaspi Campos Seguimos en la jornada 39 Partidazo A la vez Granada Vamos a dar la victoria A los de Vitoria En casa Mirandés Racing Aquí va a haber un empate Un empate simple Leganés Huesca Yo creo que va a ser otro empate Están los dos ahí ¿Qué tal? Tenerife Levante Pienso que va a ganar El Tenerife en casa Villarreal B Sporting De Gijón Pienso que nos puede servir A los dos el empate No creo yo que haya Mucho jaleo No creo Ponferradina Málaga Aquí puede ser uno De los puntos de inflexión Más gordos de la temporada La enterrada total De la Ponferradina En el Toralín El que el Málaga Sigan como cazas Es que yo el Málaga Ahora mismo Veo luz muy fuerte Tío Veo los empichados El otro día Fueron 500 aficionados Desde Málaga Hasta Lugo A Ponferrada Irán otros 500 O otros 1000 Vuelvo a poner Que gana el Málaga ¿Vale? Vuelvo a poner Que gana el Málaga Ibiza Albacete Ibiza No se está jugando No se está jugando nada Fuera de lo que sea Quedar más arriba Más tal Vamos a dar una victorina Al Lugo en casa En el Anxio Para también De alguna alegría A la afición Oviedo Zaragoza A ver El Oviedo Y ahí pusimos Que ganaba Al Ibiza Yo creo que aquí Hay que poner Que gana el Zaragoza Me alegraría Que ganase el Zaragoza La verdad ¿Qué pasa? Coño Cartagena Burgos Cartagena En casa Con un Burgos Que Ya no iba Para el playoff Y Eibar Las Palmas Tremendo partidazo De la puta Que lo parió Las Palmas Habemos puesto Que ganaba Vuelven a engancharse A la dinámica Positiva De victorias Y vuelve a ganar Las Palmas En Eibar Ya nos plantamos En la 40 Albacete A la vez El queso mecánico Guajenos Hay empate No, a ver Estoy poniendo No oye que Cris No oye que ponga Pocos goles Y es que Para no adulterar Demasiado los golaverajes Pongo 1-0 0-0 O 0-1 Siempre ¿Sabes? No oye que ponga Que Da, un 3-1 No oye Para no adulterar Golaberajes Y tal Pongo lo mínimo Para modificar El tema de los Empates por goles Y tal Cuanto menos mejor No oye por otra cosa Entonces por eso Pongo así No oye que diga No, aquí solo se van a meter Un gol O 0-0 Goles Y es para tener ahí un poquitín Exactamente Vale Tenerife Andorra-Tenerife Confiamos que el Andorra en casa Sigue fuerte Burgos-Leganés Gol de Gaspi Granada En casa Contra un Lugo de Scendiu Creo que El Granada lo hará Málaga en casa Contra el Mirandés Que no se va a estar jugando nada En principio Veo factible Que el Málaga Y meta una buena victoria Al Mirandés Con el estadio Restorcer Racing en casa Contra el Eibar Con un Eibar Jugándose el ascenso directo Yo aquí creo que el Eibar Va a celo Creo que el Eibar Va a ganar Este partido Zaragoza-Cartagena En casa Un empate Huesca-Ponferradina Huesca no se juega nada Venga, os da una victoria La Ponferradina ahí El derbi Obviamente vamos a perderlo Como todos los putos años Ya no lo discuto O sea, es que ya ni lo discuto Ya ni me lo planteo O sea El derbi lo perdemos Porque ahí hay tradición O sea, está El Siringüelu Está Pues el Dias Turias Está la fiesta al Pote Las fiestas de Cianu Y que el Sporting pierda el derbi O sea, eso ya como la ¿Sabes? Quisite, ya la tendencia No hay más Ya histórico ya esto Simple Las Palmas-Villarreal Bueno, las Palmas en casa Y el Levante en casa Contra el Ibiza Que pues Yo creo que por esta época Ya estará descendido Creo Creo No, pero Joder A ver, que el Málaga en casa Tío A un Mirandés no va a ganarlo Tío Sí Que va a pinchar obviamente Pero No sé No sé Yo digo lo así Por rollo esto Pero No sé Coño, Skrín Que si pencáis Yo ya no hundeo nada Yo ya no hundeo nada Yo ya digo que perdemos Porque hay tradición Aquí en la En Asturias Oíste Le gané a Andorra Bueno, vamos a dar una victoria Ambutarque al No, 10 goles tampoco O sea, 10 goles tampoco Victorio Cambutarque Lugo Huesca Venga Lugo gana En el Xio Carro A un Huesca que no se juega nada Mirandés Granada Granada Jugándose el ascenso Gana Granada Tenerife Burgos Hay un empate Aquí Alavés Málaga Alavés jugándose A lo gordo En casa Ganaría al Málaga Yo creo Joder, es que el Alamés Si no ganes en casa A un equipo que En principio Estaría en descenso No me toque los cojones ¿Sabes? Digo yo Es que tengo eso en mente Porque está todo para perderlo Bueno, sí, sí Siempre está todo para perderlo Y luego llega Cali Hace un penalti Y a tomar por culo Que no, que no Que no te lo compro Que no me vais a pillar Con la Guardia Baja este año Este año no me vais a pillar Con la Guardia Baja ¿No? Ya lo tengo asumido Cartagena a las palmas Bueno, yo creo que aquí Va a salir un Jonathan Viera Estratosférico Con un moleiro mágico Y va a ser una victoria De las palmas También El Levante Va a ganar al filial Del Villarreal Oviedo Racing de Santander Hombre, pues mira Yo aquí que quis que te diga Después de ganarnos el derbi Llega José Alberto Y Vendetta En el Tartiere Vendetta del Racing de Santander En el Tartiere Dice José Alberto Por mis cojones ¿Sabes este? Además José Alberto José Alberto Creo que fue el último entrenador Que ganó un derbi Con el Sporting Al Oviedo Creo Tendría que tirar de tal Pero creo que El último derbi que se ganó Entrenaba José Alberto El Sporting Creo Que fue que marcó Yuka Falló un penalti Yuka Anularon y un gol A un Del Oviedo Creo que fue el que hizo falta Pei Bernes Creo, eh Hablo muy de memoria Pero bueno Creo, eh Eibar Sporting Bueno, nosotros Visitamos ahí Purua El Eibar jugándoselo todo Nosotros con Geraldinho Gaucho Perdemos en Eibar Ponferradina Albacete Vamos a dar otra victoria A la Ponferradina Vale, en casa Último partido En el Toralín Ibiza-Zaragoza Pues un empate Porque en Zaragoza No se juegan ahí El Ibiza pues ya está descendido Pero bueno ¿Sabes? Están ahí Sacando hoy Bueno, pues el último partido En casa Ya saquen un puntín Y llegamos a la última jornada Albacete Mirandés Albacete en casa Ganaría Andorra en casa Ganaría Burgos en casa Ganaría Granada en casa Ganaría Málaga en casa Ganaría Racing en casa Ganaría Zaragoza en casa Empataría Huesca-Eibar Gana Eibar Sporting Ponferradina Ganamos en casa Las Palmas a la vez La de su puta madre La de su puta madre Nada, gana localía Y Levante Oviedo El Oviedo pues ya te ha salvado Y el Levante jugándosela toda ¡Bum! Para que luego me digáis Que solo pongo empates Cabrones ¿Eh? Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Y con esto Apretamos el botón mágico ¡Bum! ¡Bum! Está calculado Está calculado Empezamos Las Palmas Ascenso directo 78 puntos Pocos goles Que siempre pongo 1-0 0-0 O 0-1 Para intentar No adulterar Demasiado Los Golaberajes ¡Mario! 20 meses Grande ¡Hostia! Está Rodriguín por aquí ¿Qué pasa, Gallu? ¿Qué pasa, Gallu? No sé si voy a ofender a alguien Pero soy un alcohólico drogadicto Puesto hasta el culo de metanfetamina Y con ganas de mostrar Mis ideales derechistas Hacia Adolf Stalin Interesante, Mario Interesante 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 Eh... Bueno Las Palmas Ascenso directo Granada 76 Ascenso directo Eibar Playoff De tercero A la vez Playoff De cuarto Hostia Eibar a un punto Del ascenso Levante Quinto Cruzaría contra A la vez En la primera ronda Del playoff Y Albacete Entrando sexto Al playoff Con 68 puntacos Primera ronda Contra Eibar Luego Andorra 60 puntacos Burgos 60 puntacos Cartagena 60 puntacos Oviedo 55 Tenerife 54 Zaragoza 54 Racing 54 Sporting 52 Málaga Málaga 51 Fuera del descenso Huesca 50 Leganés 50 Mirandés 49 49 Y entramos En los que descenderían Villarrealbe 47 puntos Descenso Ponferradina 42 puntos Descenso Lugo 33 puntos Descenso Ibiza 30 puntos Descenso Y a tomar por culo Diego Gracias por ese prime Grande Se nos cuela el Villarrealbe En el descenso De la liga Smartbank Factos O no factos Bank and chat No bank and chat Yo no lo digo nada Lo digo todo Son cositas Que pueden suceder aquí Pero a quien nabos Le importa el mercado De la Kings League No me jodas Gai Ue No me toques El escroto ¿Qué dices? ¿Qué dices corzo? Contravagafe Detectado Con el Racing Vaya spam Con los anuncios Twitch Que asco Ahí Yo no puedo hacer nada Pancracio Eso solo Lo único Es suscribirte ¿Cuántos puntos hizo Lugo? Perdón ¿Cuántos puntos hizo Lugo? 33 Cuidado Villarrealbe no baja Ni de coña O baja Málaga Racing O Mirandés Ojo eh Eloy cierra bares Pues así sería Compañeros Así quedaría La Liga Smart Bank Que cada uno opine Lo que quiera O lo que pueda Simple Nada Increíble Bueno 52 puntos Al Sporting No lo veo Descabellado No lo veo descabellado Especialmente Complicado No lo veo Ahora bien Yo que sé Que el Málaga Que el Málaga consiga 12 de 15 No sé Pero ojalá Bueno a ver Que no digo nada Que a lo mejor No lo fae Coño Pero no sé Tampoco lo veo Es que el Málaga Veo una tendencia Muy Muy alcista Joder Veo los que va